Hola que tal amigos, muy buenas noches, pues seguimos aquí dándole duro y tupido a la chamba Son las 11 de la noche y me encuentro aquí con la super bandota, Gabriel Tejeda Vocalista y principal de Perro Callejero Donde nos va a poner al tanto de lo que viene, de lo que estamos haciendo Y bueno, anticipanos que estamos haciendo exactamente ahorita ¿A qué estamos aquí en esta localidad? Ah, pues primero que nada, saludos la banda Primero que nada nos invitaron hoy para filmar unas escenas por una película Producción de mis carnales de Oriente Plus Multimedia Y estamos aquí, nos invitan a ser actores por esta noche, a ver cómo nos sale Perfecto, ¿qué nos cuenta la super bandota que nos acompaña? A ver por allá, ¿a quién tenemos? Bueno, yo soy Nick Hernández, guitarrista del Perro Bueno, yo soy Raúl Enrique, bajista de Perro Callejero Tengo poco en integrarme Este, pues ahora sí que estoy muy a gusto con mis compañeros Y gracias por la invitación de Oriente Plus a la grabación de la película ¿Y cuál es su nombre? Ah, yo soy Gabriel Tejeda Vendo chicles, palomitas, cacahuates cuando se les ofrezca Ahí andamos por el metro, viaducto Y piedad Ahí andamos Por si tenían dudas y por acá de este lado, ¿a quién me encuentro? Yo soy Hugo Gaona, soy el baterista de Perro Callejero Y un saludo a todo tu auditorio Muchas gracias y por acá Yo soy Anselmo, toco la guitarra Saludos a todos Perfecto, pues aquí está la super bandota Y bueno, pues vamos a ponernos al tanto, vamos a empaparnos de lo que está pasando ¿Qué novedades nos tienes? ¿Con qué nos vas a salir ahora? Pues, pues ya, ya importa ya el video Ya nada más estamos afinando los últimos detalles Que para la grabación del video de nuestros momentos Ya tenemos ya algunas locaciones Nos faltan unas por conseguir Pero ya se va juntando Esto ya está más al 70% Ya nada más esperando que nos den luz verde en algunos lugares Para poder empezar la filmación ¿Qué más les podemos comentar? La grabación del video Queremos invitarlos al Teatro Legaria, la banda, por favor No vayan a faltar a esa Porque es un regalo que queremos hacer nosotros para ustedes Por agradecimiento de tanto tiempo que ya llevamos juntos Bueno, de seis años que llevamos juntos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A qué hora? ¿Qué día? Es cierto El Teatro Legaria va a ser este viernes 19 19, 19 de este mes De mayo del 2013 Este, la recepción de las personas comienza Ah, de abril, ¿verdad? De, ah, ya no sé dónde digo 19, 19 de abril Ah, ok, bueno 19 de abril 6 de la tarde A las 6 de la tarde Ahí empieza la recepción de las personas No vayan a llegar tarde porque ya ven Al final llegan reclamándome Ah, es que ya llegué bien Yo qué puedo hacer ¿Qué más? Ah, y pues andamos con planes de De trámite de visas para poder ya ir Por fin con nuestros canales Grabacho Y andamos ahí por ahí con unas, este ¿Cómo se diría? Con unas propuestas para lanzarnos a Sudamérica Ahí con mi canal Cuauhtémoc Rock Y en esas andamos Chambeándole durísimo Como Dios manda Perfecto Perfecto Bueno, y ahorita que vamos a participar en la película Pero qué vamos a hacer Ya tienes tu guión, tu papel Platícanos que estás nervioso Estás contento La bandota ¿Qué te dice? Este, pues más bien Me siento raro Digo, pese a que participamos en el video Yo quiero hacer Pero no es lo mismo Actuar sin decir nada A tener un diálogo, ¿no? Entonces sí así de... Un escenario diferente, ¿no? Ay, cómo lo digo Cómo me paro Salí bien peinado No sé Estamos guapos, estamos guapos Nada que... Nada que... Nada que preocuparse Nada que preocuparse Así es Este, ¿qué más? ¿Qué más nos puedes decir? Este... ¿Qué onda? ¿Qué... Tu... Tus rolas Esta que me mencionabas ahorita De lo que vas a hacer mención en la película Este... Háblame de esta rola ¿Por qué en específico para esta película? Ah, pues... Porque me la pidieron No, bueno No, no es cierto Bueno Lo que pasa es que, bueno Somos una banda que apenas llevamos seis años Realmente, pues sí tenemos la suerte De que nos conozcan Pues varios carnalitos ya en el medio En provincia En el distrito Pero Esta canción en general Pues ya es así como calcillo característico Del perro callejero Entonces Es la que nos hicieron Este... Nos recomendaron Mis carnales de aquí de la producción Que... Que... Pues que tome parte para esta filmación ¿No? Bueno, aparte de que... Aparte de que queremos hacer Eh... Pues generar audiencia El interés por este... Porque visiten O porque vean la película ¿Qué mejor que tener este... Artistas de... De la talla de... De perro callejero ¿No? Aparte estoy viendo que tienes aquí a la... A la mascota ¿No? ¿O cómo? Sí, son la porra oficial Nunca me faltan Bueno, pues así amigos Este... El super invitado de esta noche Para la grabación de... En la película El trío Aquí perro callejero Va a estar participando Y bueno, pues vamos a darle Duro y tupido Porque pues ya... Ya es tarde Estamos trabajando Pues ya es para que estuviéramos acostaditos ¿No? Pero bienvenidos Super bandota Vamos a echarle ganas Vamos a seguir grabando Y bueno, pues ustedes Por favor Ya saben lo que tienen que hacer Tienen que ver la película Cuando... Cuando se estren Y por supuesto Tienen que estar en la premia ¿No? ¿Tú qué dices? Pues yo voy a estar ahí Comiendo palomitas Como Dios manda Sí, y vas a dar autógrafos Y todo eso Lo que se pueda Yo estoy para la banda Perfecto Ustedes pidan yo lo hago Perfecto Pues así las cosas aquí Con nuestros amigos Este... Bienvenidos Vamos a darle duro Y bueno pues este... ¿Qué más me queda decirle amigos? Les mandamos muchos saludos Estén pendiente por favor Continuamos nosotros Se pierdan el trío Ok Vamos a darle al trío pues Hasta luego